El siguiente ponente fundó en 2010 Actuable, que en tan solo año y medio consiguió más de 2 millones y medio de usuarios. En 2011 anuncia su unión con Chains.org, considerado el mayor portal de peticiones del mundo. Hoy tenemos con nosotros al director para España de Chains.org, Francisco Polo. Muy buenas. Buenos días, Tenerife. Bueno, antes de comenzar, y esto ya he empezado a contar, pero ya sabéis que siempre dicen que esto del activismo online es activismo para vagos. Yo quiero demostrar rápidamente que no lo es, así que os voy a pedir, por favor, que hagamos un ejercicio de movilización para demostrarlo. Yo veo aquí una silla y tengo esta costumbre rara de subirme a los sitios altos, así que yo me voy a subir aquí. Y mientras os pido a todos, por favor, que os pongáis de pie ya, rápidamente. Todos de pie. Yo me subo aquí, espero no romperlo. Ahí seguro, ¿no? A ver, en el activismo, la gente que hace activismo lo que quiere es llegar a alcanzar las estrellas. Así que todos vamos a poner los brazos en alto, nos vamos a estirar un poco así, alcanzando las estrellas, que circule la sangre, tal. Y en el activismo también trabajamos con la gente que está abajo, así que vamos abajo a tocar el suelo un poco. Venga, que no digan que somos vagos. Vosotros vais un poco para la izquierda, estos que dicen que el activismo es cosa de izquierda, es mentira, cochina. Vamos también a la derecha, la gente de derechas también puede. Muy bien, un aplauso para todos. Fantástico. Creo que estamos preparados para empezar. Bueno, mi presentación debería... Ahí está. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, señor, aquí parece preocupado. Yo empiezo. Bueno, yo he venido a hablaros sobre cómo las reglas del juego están cambiando, sobre cómo Internet está ayudando a cambiar la manera en la que la gente cambia las cosas, valga la redundancia. Os voy a hablar de cómo Internet ha cambiado tres aspectos fundamentales del cambio social. En primer lugar, el liderazgo. En segundo lugar, en la manera en la que la gente se enfrenta a las causas. Y en tercer lugar, en la velocidad que esto está adquiriendo, que está llevando a una validación de este nuevo modelo de cómo la gente cambia las cosas. Para empezar, quiero contar una historia, que es la historia de Elena Alfaro. Elena Alfaro es una madre que podríamos llamar normal, madre de dos niños, vive en Madrid, es arquitecta, y su madre, cada mes de septiembre, todos los años, como voluntaria que es de Cáritas, le pedía algo de dinero para poder ayudar a esas familias que no podían pagar los libros escolares al comienzo del curso. La cuestión es que Elena y sus hermanos siempre le habían dado dinero, pero hace dos años se dio cuenta de que por mucho dinero que pusieran, eso no iba a resolver el problema. Y ella se indignó cuando conoció que uno de cada tres niños en España no iban a poder pagar los libros de texto. Que había familias que tenían que escoger a qué hijos le compraban los libros y a qué niño le dejaban sin los libros escolares. Así que Elena decidió hacer algo un poco extraño. Decidió entrar en Change.org e iniciar una petición dirigida al Ministerio de Cultura para que regulara los libros de texto, como ocurre en el resto de países, que tengan precios que sean asequibles, que salgan a concurso público y que salgan los mejores libros al precio más bajo, y que también se estableciera algo que existe en toda Europa, menos en España, que son bancos de libros de texto en los colegios. La petición de Elena consiguió más de 100.000 firmas en muy poco tiempo y decidió coger todas las firmas, meterlas en cajas, irse a la puerta del Ministerio de Cultura y pedirle a Huert que la recibiera. Huert decidió no recibirla, pero Elena no cejó en su empeño y se puso a trabajar con directores de cine, hizo un corto de animación, empezó a hablar con políticos para que escucharan su propuesta y finalmente un grupo parlamentario, el grupo parlamentario de UPyD en el Congreso, le dijo que le parecía una buena idea y que lo iba a presentar como proposición no de ley. Para entonces ya la petición de Elena tenía más de 200.000 firmas, había aparecido en todos los periódicos, había aparecido en las televisiones y finalmente, en otoño del año pasado, esa proposición no de ley fue tramitada en el Congreso de los Diputados. Elena fue invitada a presenciar esa votación sin muchas esperanzas, pero en el momento en el que se votó esa proposición no de ley, se llevó a una sorpresa, porque no solamente votó a favor el grupo parlamentario de UPyD, sino que el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso, el grupo del Partido Popular, también votó a favor. Eso lo que provocó es que el contenido de la proposición no de ley iba a pasar a incorporarse a la nueva ley de educación y gracias a la petición de Elena, por primera vez en España, el contenido de una petición de Change.org se ha convertido en una ley a nivel nacional y a partir de septiembre de este año, los niños tendrán más facilidades para acceder a los libros de texto y habrá bancos de libros de texto en todos los colegios públicos de España. Ese es el logro de Elena. ¿Por qué os cuento esta historia? Bueno, pues porque, como veréis, Elena es una persona normal, como he dicho al principio. Está completamente alejada de los atributos típicos del líder. No es una gran luchadora o que haya estado toda su vida en una organización social. No, no, ella había tenido una vida alejada del activismo. La cuestión es que hay muchas felenas en el mundo, personas que están dando pasos adelante para cambiar las injusticias que conocen. Lo hacen en todos los rincones del mundo. Lo vemos en países como Indonesia, en Canadá, en Argentina, en España. También aquí en Canarias hay muchísimos casos de gente que está dando los pasos adelante y que está consiguiendo provocar cambios. Es este primer elemento en el que Internet ha tenido un efecto completamente disruptivo. Porque gracias a Internet, estas personas no tienen la necesidad de tener grandes presupuestos de dinero para llevar a cabo campañas de este tipo y que tengan este impacto. Y tampoco necesitan tener una gran organización detrás como Amnistía Internacional o Intermonoxone para tener este impacto. Internet ha rebajado las barreras para la participación y para provocar cambios. El segundo de los elementos que os comentaba es el de las causas. Internet también ha tenido un efecto completamente disruptivo en cómo la gente se enfrenta a las grandes causas. Como sabéis, siempre hemos tenido estos grandes problemas de la humanidad. La lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, etc. Sin embargo, siempre nos hemos intentado enfrentar a estos grandes problemas con grandes soluciones. Y lo que hemos venido viendo en estos últimos años es que estas grandes soluciones, cuando se enfrentan a los grandes problemas, caen por su propio peso. Porque los grandes problemas no son grandes porque sean grandes en volumen, sino que lo son porque son muy complejos. Porque tienen miles o cientos de miles de pequeñas ramificaciones que los hacen complejos y hace que sea difícil arrancarlos del suelo. Son como una mala hierba. Bueno, lo que está provocando Internet es que la gente se enfrente a estos grandes problemas desde una óptica muy diferente. En lugar de intentar dar grandes soluciones, lo que hacen es dar pequeñas soluciones a las pequeñas ramificaciones de estos grandes problemas. Y poco a poco van secando cada una de las pequeñas raíces de estos grandes problemas para que así sea más fácil terminar con ellos y generar un espacio nuevo en el que estas soluciones ocurren de manera natural. Me gustaría contaros la historia de Isabel de la Puente. Isabel es la madre de una de las niñas que falleció en el Madrid Arena hace dos años. La cuestión es que Isabel, solamente dos semanas después de haber enterrado a su hija, encontró sobre la mesilla de noche de su niña una entrada para una fiesta, también una macro fiesta en Madrid que se iba a repetir en el Madrid Arena para fin de año. Y el organizador de esa fiesta era el mismo que había organizado el Madrid Arena. Isabel no podía entender cómo una persona que estaba a punto de ser imputada o que había sido ya imputada o que era responsable de esa tragedia podía estar organizando otro evento similar. Así que decidió iniciar una campaña en ChangeMontor para pedirle al gobierno de la Comunidad de Madrid que reformara la ley de espectáculos e impidiera que eso pudiera volver a ocurrir. En primer lugar, que una persona así no pudiera volver a organizar un espectáculo, un evento de este tipo. Y en segundo lugar, que todas esas cosas que habían fallado se resolvieran en esa ley de seguridad para los eventos públicos. La campaña de Isabel también dio la vuelta a España, recibió firmas de todos los rincones de nuestro país y en tan solo unos meses se convirtió en una de las peticiones más firmadas de la historia de ChangeMontor. Casi medio millón de firmas pidiendo la reforma de la ley de espectáculos. Isabel también, al principio de su petición, intentó reunirse con grupos políticos para que reformaran esa ley, habló con medios de comunicación y finalmente, gracias a esa presión, a ese movimiento de casi medio millón de personas, consiguió una reunión con el presidente de la Comunidad de Madrid. Se sentó con él, le contó el problema, le contó cuál creía ella que era la solución y al terminar dieron una rueda de prensa conjunta en la que el presidente de la Comunidad de Madrid se comprometió públicamente a reformar la ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid. En diciembre del año pasado se aprobó esa reforma gracias a la campaña de Isabel y de prácticamente medio millón de personas que la apoyaron para conseguir ese cambio. Como podéis ver, Isabel se ha enfrentado a eso que siempre hemos visto. Ocurre una tragedia y nos fijamos en los políticos para que lo cambien. Siempre nos preguntamos cómo ha podido ocurrir y nos quedamos ahí, nos llevamos las manos a la cabeza. Isabel decidió llevar las manos a un teclado y iniciar una petición y fue ella la que consiguió que esta vez sí se hiciera algo para que esto no pueda volver a repetirse. El tercero de los elementos del que os quería hablar es el de la validación. Mirad, hemos visto ya que gracias a Internet se bajan esas barreras para la participación y más personas dan un paso adelante para cambiar las cosas. En segundo lugar, como somos más personas y tenemos puntos de vista diferentes o conocemos realidades concretas, podemos enfrentar esas grandes causas desde perspectivas particulares que nos permiten conectar de manera personal y que más gente se pueda implicar en un cambio que antes nos parecía alejado. ¿Y qué ocurre? Que cuando estas personas dan este paso adelante y mucha gente se suma, se consiguen cambios como los que hemos visto. Unos cambios acaban inspirando a otros. Es decir, cada victoria que conseguimos hace que una persona que hasta ahora decía esto del activismo online, creo que no sería para nada, pero estoy viendo que hay gente que lo está consiguiendo, quizás yo debería iniciar una petición sobre este asunto. Eso es lo que está ocurriendo. Cada vez más gente recibe más campañas, participa de ellas y recibe correos electrónicos o le llega por la prensa que ha conseguido ganar. Eso, al final, lo que hace es cambiar nuestra mentalidad y darnos cuenta de que realmente podemos cambiar las cosas. Y eso es lo que le ocurrió a una niña en Estados Unidos que se llama Abby Goldberg. Abby es una niña de 11 años, vive en una ciudad pequeñita que se llama Grace Lake, cerquita de Chicago, en el estado de Illinois. Y como sabéis, en Estados Unidos la educación se la toman en serio y hacen que la gente sea muy emprendedora en los colegios para que no tengamos que estar haciendo congresos cuando somos mayores, sino que lo lleven en la sangre desde pequeñitos. Y el proyecto de final de curso de Abby era un proyecto muy interesante que decía que se tenía que implantar una serie de normativas para que se redujera la contaminación que provocaban las bolsas de plástico. ¿Cómo? Estableciendo una tasa sobre las bolsas de plástico. Por lo tanto, la gente iba a consumir menos bolsas y por lo tanto, iba a haber menos contaminación y también se tenían que invertir menos recursos en limpiar o en recoger esas bolsas de plástico. La cuestión es que este proyecto pareció muy interesante y a esas televisiones locales, que son muy importantes en Estados Unidos, les pareció interesante, la sacaron y la gente de su ciudad aplaudió la iniciativa, incluso la gente de su estado conoció la iniciativa de Abby. La cuestión es que había alguien más viendo esa televisión. Y era el lobby del plástico del estado de Illinois. En un oscuro despacho empezaron a maquinar lo siguiente. Se pusieron en contacto con el parlamento del estado de Illinois y consiguió el lobby del plástico que al cabo de tan solo un par de días se empezara a tramitar una nueva legislación que prohibiera a las ciudades establecer tasas sobre las bolsas de plástico. En ese momento Abby, un poco indignada, se acordó de una chica que había visto en televisión que gracias a una petición en Change.org había conseguido terminar con las tasas sobre las tarjetas de débito en Estados Unidos. Una chica de tan solo 18 años y con varios trabajos se había enfrentado al mayor banco de América y había ganado. Así que Abby habló con sus padres y decidió convertir su proyecto de final de curso en una petición en Change.org. Todo ese eco mediático que había tenido en su ciudad se convirtió al final en un eco a nivel estatal. Su petición recibió casi 300.000 firmas de todos los rincones de Estados Unidos. Incluso acabó apareciendo en la CNN. Al cabo de dos semanas de haber comenzado su campaña y con decenas de miles de personas apoyándola recibió una llamada del gobernador del estado de Illinois que no solamente la felicitó por su campaña sino que le prometió que con su poder de veto sobre las leyes del Congreso de Illinois iba a vetar la tramitación de esa ley. Abby consiguió una gran victoria para su estado. Pero lo más importante no solamente es que muestra cómo ella se vio inspirada por otros y ella misma provocó un cambio sino que la misma Abby inspiró a decenas de niños en otros colegios que iniciaron peticiones similares y que están luchando para establecer tasas y reducir la contaminación que provocan las bolsas de plástico en Estados Unidos. Bueno, como veis estos son los tres elementos del cambio social y imagino que casi todos conoceréis Change.org que es ya la mayor plataforma de peticiones online del mundo que tenemos más de 60 millones de usuarios que en España son prácticamente son más de 5 millones de personas que están ya cada día cambiando las cosas y que son más de 3.000 personas las que cada mes se suman a iniciar peticiones para querer cambiar cosas. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Eso demuestra que, como acabamos de ver hemos conseguido crear un grandísimo altavoz para que la gente pueda hacerse oír de forma alta y clara. La cuestión es que el cometido de Change.org nuestra misión no es que la gente pueda protestar solamente sino que los dos lo que realmente queremos es que se produzcan, como dice nuestro propio nombre, cambios, que se produzcan soluciones. Y ahí nos dimos cuenta que si bien habíamos creado un fantástico altavoz para la gente no habíamos creado un buen auricular para aquellas instituciones, para aquellos políticos, para aquellas empresas que sí tienen interés en escuchar lo que le dice la gente y que tienen interés en contestar o en hablar con las personas que inician peticiones en Change.org. Así que este año hemos lanzado una nueva herramienta. Esa herramienta se llama Decision Makers y es una herramienta extremadamente sencilla. Esto es la página de inicio y consiste en algo tan sencillo como un perfil de un político, un partido, una institución, una empresa en la plataforma que le va a permitir contestar. Contestar de una forma fácil, de una forma sencilla, de forma pública, eso es muy importante. Pueden contestar directamente en la página y toda la conversación siempre es pública entre los firmantes y el destinatario de la petición. Y lo importante es que esa respuesta va a ir directamente al correo de todos y cada uno de los firmantes de la petición. Con lo cual ya no ocurrirá nunca más eso de que yo firmo una petición y no sé nada más de lo que ha ocurrido con ella. Os cuento un poquito más. Decision Makers también lo que va a permitir es que cuando tú ahora entras en Change.org dices, bueno, ¿qué correo electrónico pongo si quiero dirigirme al gobierno de Canarias? No sé cuál. Aquí hay uno de informática. No voy a freír al de informática. Bueno, pues lo que va a permitir es que cuando tú empieces a escribir gobierno de Canarias, por ejemplo, te aparezca ya automáticamente ese nombre del Decision Maker y tú tengas la seguridad de que tu petición está llegando en ese momento a ese gobierno, a esa institución o a ese partido político. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, es cierto que en muchas ocasiones no vemos los dos lados de la moneda. Una persona, un creador de la petición con muy buena fe nos cuenta una parte de la historia pero después vale la pena poder escuchar la otra parte. Mucha gente se nos quejaba que, oye, hay mucha gente iniciando peticiones pero es que esto no es del todo así. Bueno, pues ahora les hemos dado una herramienta para que también puedan contar su versión de los hechos y el creador de la petición siempre tendrá el control de decidir si eso es una victoria o no es una victoria, si quiere seguir con la campaña o no. Y la gente también pueda poder hacer sus propios comentarios a esa respuesta de la gente. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. En el momento en el que tú creas una petición dirigida a un decision maker, el decision maker recibe una notificación al instante en un correo electrónico, en el correo electrónico de su cuenta y lo que le permite es dar esa respuesta de forma pública y directa, como os decía. Lo puede contestar en su perfil y esa respuesta también aparece publicada en la petición como una actualización. Con lo cual, cuando tú firmas una petición que a lo mejor tiene un mes, puedes ir a mirar si el decision maker ha contestado ya o no y decidir si vale la pena firmarla o no vale la pena firmarla. Y lo más importante es que creemos, y de hecho lo estamos empezando a ver, que estos perfiles están permitiendo acercar más a políticos, a instituciones y a empresas y a la gente y cerrar esa brecha que se ha abierto entre nuestros representantes, entre las empresas y nosotros. Y estamos viendo ya soluciones concretas que vienen de ese diálogo. Bueno, yo voy a empezar a terminar ya aquí. Lo que para mí es muy importante es que yo cada vez que vengo y cuento las historias de la gente intento hacer el mayor esfuerzo por ser lo más fidedigno a lo que estas personas que son los verdaderos areas de Change.org han querido llevar a cabo. Pero afortunadamente hace poco hicimos un vídeo que me gustaría poneros y me gustaría que sonara. Ya no hay técnicos, ya se han escapado. Yo voy a ponerlo, a ver si suena. Y ahora en cuanto termine os cuento. Pues mira, a mí sin vídeo. Pues nada, no hay vídeo. Bueno, pues nada. Me van a hundir. Termino ya. Hemos visto que Internet ha permitido rebajar las barreras para la participación para que la gente pueda provocar... ¿Aquí está sonando algo? Me estoy viendo. Bueno. Que la gente pueda provocar cambios, que más gente pueda dar un paso adelante. En segundo lugar, permite que podamos enfrentarnos a las grandes causas desde una óptica personal y que podamos contarle a nuestro vecino, a nuestros amigos, por qué esto es importante para nosotros y que se una a nosotros para provocar esos cambios y que después también esa misma historia personal pueda hacer que una persona en Corea o en Argentina también se una a nuestra causa. Y hemos visto como realmente es un nuevo modelo que está funcionando y que está provocando victorias que no solamente beneficia a quien consigue ganar la campaña y a su entorno más cercano, sino que inspira a miles de personas para iniciar nuevos cambios. Bueno, pues estos tres elementos, también acelerados con esta nueva herramienta de Vision Maker, creemos que son los tres ejes de un nuevo círculo virtuoso del cambio social con el que creemos que vamos a estar más cerca de cumplir la misión de Change.org, que es conseguir que la gente finalmente tenga poder y que estos cambios formen parte de la vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias.